Parecen estar listas nuevamente, ya abren las compuertas y están en carrera The Wildcastar, sale a dominar en los primeros 100 metros, despega a cuerpo y medio, Speedfewers al segundo lugar, a cuerpo y medio, Indiscandy al tercero, a uno en el cuarto, afuera, es la vez, en el poste de los 800, sigue dominando The Wildcastar, medio cuerpo su ventaja, Speedfewers al segundo lugar, a dos cuerpos, es la vez, Indiscandy luchan, el tercer lugar cuando van al poste de los 500, a la delantera, Speedfewers despega a un cuerpo, es la vez, afuera, para el segundo, a un cuerpo, en el tercero queda The Wildcastar, entrando en la recta final, Speedfewers cabeza al frente, es la vez, viene con fuerza a la parte de afuera y pasa a la delantera, aquí en los 150 finales, es la vez, se despega por un cuerpo, Speedfewers para el segundo, es la vez, con dos cuerpos aquí, el triunfo asegurado, ganó por tres cuerpos el segundo de Speedfewers para el tercero, Bear City cuarta, quedó Indiscandy, el resto atrás con Magaby en el último lugar. Bear City cuarta, quedóis fuera a nivel de la Boca, detrás, quedóis fuera a nivel de la Canvaquera, la escuela, quedóis fuera a nivel de la Copa de V legally, huyugu, duelema, la Virginia, linea de la Cala y elですes, la Planning en la hjälpiste a la hora de recoplarar la bolsa a lauentcht influenci Ripfewers, en comienzos, salvo dentro del sistema de hecho , una lista de gran parte file de tiempo que quedó seguro yo quién es esta vez, Gracias.